El alcalde debe pagar por deshacerse de su mejor agente de policía. ¡Señor Roger Cook! Tengo un serio problema, más serio que un día despeinada. Ven conmigo y lo hablaremos. ¿Cómo? ¡Cloé, no! ¿A qué me echabas de menos? Bueno, sé que ha sido esa tal Marinette la que me ha robado la pulsera. Tiene usted que arrestarla. Piloto automático activado. ¿Hola? ¿Me va a escuchar? Gracias por salvarme, Ladybug. ¿Dónde va? ¿Quién va a conducir al coche? ¿Aún no te he dado las gracias por el paseo? ¡Quiero unos tabatos igualitos que los tuyos! ¡Agárralo! ¡No! ¡Ladybug! ¿Cómo has podido? ¡Cógele su prodigio! ¡Su anillo! ¡Hola! Estoy encantadísimo de verte, Milady. ¡Gao! ¡Gao!